Mi nombre es Eris Cuevas y soy original de Puerto Rico. Cuando pienso en mi niñez, pienso en algo casi que perfecto, porque me acuerdo estando con mi mamá, con mis hermanos, mi familia, pero algo que siempre me marcó y siempre estuvo en mi cabeza era el hecho de que mi padre nunca estuvo conmigo. Hoy en día veo y me doy cuenta de que su ausencia marcó mi vida. Por muchos años estuve en vicios. Desde muy joven estuve en la pornografía, bebía, fumaba, utilizaba drogas, pero todo era consecuencia de que no tuve esa figura paternal en mi vida. Siempre me dejaba llevar por mis amigos, estaba con ellos. Lo que aprendí, lo aprendí de la calle. En Puerto Rico, cuando estás con tus amistades, siempre quieren parecerse los unos a los otros. Y ese era el rumbo que yo estaba tomando. Mi vida estaba cambiando drásticamente. Bien joven, me acuerdo que me casé. Y no diría que fue un error, porque de esa relación vinieron dos hijos. Pero había algo que había pasado en mi familia, con mi mamá y con mi papá. Y era el hecho de que mi papá haya sido infiel. Esa infidelidad de mi padre, ese adulterio que él cometió, iba a cambiar el resto de mi vida. Este primer matrimonio en realidad no funcionó. Yo me casé bien joven, 20 años, y adopté las mismas maneras de mi padre. Le fui un fiel a la que fue esposa mía. Me iba de la casa, nunca estuve en la casa. Le hice mucho daño. Pero, sobre todo, fueron los niños los que sufrieron más. Nos divorciamos, seguí hacia adelante. Ella sí fue a hacer su vida, les llevo mis hijos. En realidad era muy joven y no me importaba. No me importaba el daño que le estaba haciendo a las personas que estaban alrededor mío. Poco tiempo después vuelvo y me caso. ¿Y qué creen? En realidad pasó lo mismo. Una vez más, la infidelidad. Era como que algo se acaparaba de mi vida, no podía seguir hacia adelante. Tenía que hacerlo. Tenía esa necesidad de no simplemente estar con una persona, sino estar con otra, y otra, y otra. Después de estos dos matrimonios, que se acabaron por culpa mía, yo rompí estas dos relaciones. Le hice daño a estas dos personas. Le hice daño a mis hijos. En ese momento no me daba cuenta porque era muy joven, pero sí les estaba haciendo daño. En esos momentos caí profundamente en los vicios. Empecé a utilizar drogas. Yo soy el hijo del medio de mi familia. Y yo creo que mi mamá nunca se dio cuenta. Yo pienso que hasta el sol de hoy mi mamá nunca supo de que yo usaba drogas. Pero sí las utilicé. Utilizaba drogas, bebía, fumaba, estaba con quien quería. En ese tiempo trabajaba, tenía dinero. Para mí, tenía la mejor vida. ¿Por qué? Porque hacía lo que yo quería. Salía esa noche, conocí a una persona, me acostaba con ella, y seguía mi vida, seguía mi camino. Pero en realidad, cada vez que llegaba a mi casa, llegaba solo. Había un vacío. Yo me acuerdo que en una de estas relaciones, a mí se me presentó la oportunidad de conocerle al Señor. Y me hablaron de Él, me hablaron de Jesús, pero en realidad yo no le hice caso. Me acuerdo hoy, claro, de la primera vez que fui a la iglesia, lo único que hice fue reírme, porque la gente brincaba y cantaba. Entonces, fue algo totalmente que estaba fuera de mi control. Yo pienso que hoy en día me doy cuenta de que había algo que estaba cambiando mi vida. Entonces, lo que hice fue volver, volver a lo mismo, a las drogas. Me volví muy, muy adicto a la cocaína. Al punto de que cuando llegaba a mi casa y me acostaba, me tenía que levantar porque mi cuerpo ya me lo pedía. Estaba destruyendo mi vida. Estaba destruyendo mi cuerpo. Ya no era la misma persona. Se me da la oportunidad de venir a la Florida. Pienso que fue algo bueno porque muchas de las cosas en las cuales yo estaba envuelto, pues, las había dejado. En Puerto Rico yo pasé por muchas cosas y una de ellas fue las drogas. Y fue algo que marcó mi vida. Entonces, me vine a la Florida y pensé que era algo nuevo para mí, que era un nuevo comienzo. Pero no fue así. Mis actitudes eran las mismas. Todavía venía acarreando las actitudes de mi padre. Hoy en día yo pienso que de todos mis hermanos, el más que se parecía a mi padre era yo. Pero era simplemente por eso. Porque él le fue fiel a mi mamá. Él nunca estuvo ahí. Y yo estaba haciendo lo mismo. Mis hijos estaban sufriendo. Pero a mí no me importaba. Yo quería seguir hacia adelante. Entonces, vengo a la Florida. Básicamente, dejo las drogas. Aún así, sigo bebiendo. Sigo con la misma situación de la infidelidad. Entonces, el Señor me da la oportunidad de conocer a la que hoy en día es mi esposa. Pero lo mismo. Mis mismas actitudes me llevaron a lo mismo. Así la infiel a ella. La mujer que me llevó a los pies de Cristo. La mujer a la cual el Señor puso en mi camino. Le hice mucho daño. Ella sufría. No sabía yo más qué hacer. Me sentía perdido. Era como que si algo me estuviese apretando. Como si algo no me hubiese querido soltar. Entonces, pienso que el Señor empezó a obrar en la vida de nosotros. A pesar de que le fui infiel a ella. Y le hice mucho daño. Yo sé que Dios empezó a restaurar su vida. Él nos dio la oportunidad. Yo pienso que uno de los problemas grandes que yo tuve. Fue el no entender lo que en realidad era la salvación. El no entender lo que Jesús había hecho por mí. El no entender lo que la sangre derramada en la cruz de Calvario. Eso es mi vida. Hoy en día entiendo eso. Hoy en día entiendo que Él murió por mí en la cruz. Que Él fue quien restauró la vida de mi esposa y la vida mía. Que Él fue quien restauró el matrimonio de nosotros. Hoy en día yo puedo decir que celebro mi recuperación. Junto a mi familia, a mis hijos. Y que en realidad continuamos creyendo por una vida sobrenatural. Concedo a mi familia. Más videos sonr��서 adecuados. Gracias por ver el video. Y que en realidad sigue siendo un salto. Más videos sonrastos conmuntos. Más videos sonrastos conmuntos. Gracias por ver el video